Con las caricias del viento de los cerros de Escobar me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre yo aprendí como el ave las alas a desplegar Por mares he navegado cruz de diversas fronteras Amé y también fui amada pesar y alegrías en ti Pero he de volver a ti con polvos de mil caminos Para buscar el abrigo de aquella infancia feliz Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre Yo aprendí como el ave las alas a desplegar Por mares he navegado cruz de diversas fronteras Amé y también fui amada pesar y alegrías en ti Pero he de volver a ti con polvos de mil caminos Para buscar el abrigo de aquella infancia feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!